La semana 9 de la NFL nos demostró que pese a tener 45 años, Tom Brady sigue siendo el goal. Mientras Eagles vuelan invictos y Packers y Rams van en caída libre. Lo mejor, Tom Brady se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL que alcanza las 100.000 yardas aéreas totales en su carrera. Brady es el líder histórico con yardas aéreas en temporada regular. Por delante, Edu Brees con 80.358, Peyton Manning 71.940 y Brad Park con 71.838. Todos ellos están retirados. Actualmente el jugador en activo más cercano a Brady es Aaron Rodgers de los Limby Packers, quien suma 63.054 yardas totales. Justin Fields tuvo 178 yardas terrestres en la semana 9, la mayor cantidad de mariscal de campo en un solo juego en la era de Super Bowl. El recuerdo anterior lo tenía Michael Brees, quien tuvo 173 yardas terrestres frente a los Vikings en la semana 13 de 2002. Además es el primer jugador desde al menos 1950 con más de 150 yardas terrestres y más de 3 pases de anotación en un solo juego. Lo peor, Los Ángeles Ramsey en la peor marca 3-5 para un campeón tras 8 juegos desde el 2006. Los de Limby Packers siguen en caída libre y con su marca de 2-6 tienen la peor racha de la liga con 5 derrotas consecutivas. Lo curioso, Philadelphia Eagles tiene marca de 8-0 por primera vez en la historia de la franquicia. Son el equipo número 29 en la era del Super Bowl en comenzar 8-0. Los 28 equipos anteriores han llegado a los playoffs, 15 han ganado su conferencia y 8 han ganado el Super Bowl. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.